Recomendaciones para la Rinconada y las Grandes Ligas, domingo 24 de septiembre. Les voy a brindar dos opciones que son mis bonos informativos, los cuales di en el canal YouTube de Ipica Global. Filomena, en el clásico Gustavo J. Zanabria, un lote de cinco rivales, creo que Filomena es muy superior al resto de sus contendientes. Y la otra información va a ser la potranca Zabalenka a la altura de la segunda válida o quinta carrera. Para el béisbol de las Grandes Ligas, nos vamos con Medias Rojas de Boston a ganar con la alta, hoy ante los Medias Blancas de Chicago. Astros de Houston, Ron Line, dándole una carrerita a los Royals de Kansas City y Padres de San Diego. Deseando que esta información les sea útil y, bueno, venga premiada. Bendiciones en el nombre de Cristo.